Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino, ya me presenté y hoy estoy súper contenta porque al fin vamos a hacer un video desde casa aprovechando esta cuarentena y porque no queremos dejarlo sin video. El día de hoy vamos a recomendar una serie que me encanta, que creo que es muy fresca y que está recién salidita del horno. Honestamente debo decir algo, siento que la crítica, las páginas de recomendaciones y todas estas páginas que se dedican a tus recomendaciones de dramas coreanos no le han dado la importancia a la joya porque me parece que es una obra maestra esta serie. Estoy hablando de Extracurricular, que es una serie de Netflix. Salió el 29 de abril de este año, o sea, tiene escasas semanas y obviamente es un must que hablemos de ella porque creemos que debe estar en el top de sus favoritas. Vamos a hablar un poco de la historia. Ojizu es un chico que tiene 18 años y que es el estudiante modelo. Literal, no hay nada en su expediente que nos pueda decir que es un chico malvado. De hecho, incluso sus profesores se sorprenden porque creen que como no se porta mal y como es un chico súper puritano, el estudiante modelo así perfecto, creen que hay algo mal con él. Porque además es alguien que no tiene amigos, o sea, es un chico que no le habla a nadie, que tiene súper notas, pero que la neta es que en el ámbito social es un chico completamente inadaptado, ¿no? Y eso preocupa a sus maestros y comienza a llamar particularmente la atención de un maestro que un muy buen día invita a Jizu a unirse al club de ciencias sociales en donde analizan diferentes problemáticas y lo convence diciéndole que es muy, muy bueno para su currículum escolar. Entonces, esto preocupa a Jizu, que por cierto es interpretado por Kim Dong-hee, que si ustedes no ubican a Kim Dong-hee, seguramente si ya vieron Itaewon Class, bueno, este chico también sale en Sky Castle, entonces si lo ubican, él es el protagonista de Extracurricular. Debo decir que me encanta su actuación, creo que es un chico con muchísimo talento y con muchísimo potencial, no tiene muchos trabajos, pero los que tiene los ha hecho bastante bien. Y bueno, ¿qué pasa con Jizu? Que cuando se une a este grupo conoce a una chica, ya saben, ¿no? El chico inadaptado social que conoce a una chica que le hace caso por primera vez y entonces se enamora de ella, que se llama Bec Guri, que es interpretada por Parju Hyun. Ella realmente no tiene algún trabajo reconocido, sin embargo, sé que tiene una trayectoria muy, muy amplia porque pues hacía comerciales desde muy, muy pequeña, pero yo honestamente no le conozco ningún trabajo, además de Extracurricular. Pero bueno, la verdad es que su actuación es muy, muy, muy buena. Llega un momento en el que dices maldita tipa, ¿no? Jizu la conoce, la invita a... Un día tienen que hacer un trabajo, no la invitan. Tienen que hacer un trabajo juntos para el club y ahí es cuando empiezan a ver cosas muy extrañas porque Jizu comienza a comportarse muy raro, ¿no? De hecho, se va corriendo de la cita. Vamos a hacer el corte A aquí y corte B. ¿Qué está pasando? Jizu vive una situación que nadie conoce y que no quiere que nadie se entere. Y esto es que él tiene una aplicación. Él desarrolló junto con otra persona una aplicación para tener una red de prostitución y poder brindar, además de agendarle citas a las chicas, les brindan seguridad. Es como un seguro, ¿no? Hay un tipo que es Mr. Lee, que se llama Mr. Lee, que acompaña a la chica a su cita y la espera afuera. Y, entonces, ¿cómo se comunican? A través de un dispositivo como una pulsera, con el cual, como en una especie de clave morse, piden ayuda. Un punto fundamental de la historia es que muchas de las chicas que utilizan esta red son menores de edad y, por lo tanto, necesitan mayor protección. Pues acá Mr. Lee, pues las ayuda en todo. Hay una chica que se llama Minnie, que necesita muchísima ayuda. ¿Por qué? Porque se quiere dedicar a esto por el dinero. Sin embargo, imagínense una chica tan chiquita que participa en estas redes. Hay miles de casos y, entonces, comienza a tejerse la historia el día que Beck Yuri le roba el celular a Oji Su. Y, entonces, descubre toda la información del negocio. Y se da cuenta que el chico, que era súper perfecto, súper modelo, que no rompe un plato, es, pues, un padrote, ¿no? Y, pues, ella como es una chica que tiene todo en la vida, completamente, o sea, es una niña rica, es una niña con muchísima presión por parte de sus papás, por supuesto, porque se tiene que hacer cargo de la empresa familiar, descubre que ella también quiere jugar y que ella también quiere incluirse en este tipo de negocios. Lo cual, pues, le hace extorsionar a Oji Su y decirle, si quieres tu celular, inclúyeme, déjame jugar y déjame ser tu socia. Le da dinero, de hecho, para poder preservar el negocio. Bueno, no preservar, pero como para poder ser parte del negocio como accionista. Y ahí es en donde empieza lo realmente interesante, comienza la historia, comienza a complicarse todo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de qué nos gustó. Bueno, qué no nos gustó. A mí en lo particular me encantó la trama porque creo que habla de muchos puntos que después de estar metidos un poquito en la parte de la sociedad coreana, no es que se... pues que no es fácil poder hablar de estas cosas, ¿no? No es lo mismo que hablar de, por ejemplo, cosas como el narco aquí en México, que cosas tan delicadas como la prostitución en Corea, ¿no? Prostitución de menores, tráfico de dinero, etc. O sea, son temas fuertes. Creo que el que se atrevieran a tocar temas tan fuertes en un drama coreano es oro puro. Entonces, por ese solo motivo, creo que tienen que verla. Otra cosa que me encantó son las actuaciones de los chicos. ¿Por qué? Porque son chicos, son una pareja, pues, porque al final obviamente hay como ahí un romancillo entre ellos. ¡Ah, ojo! Eso es muy importante. No es un romance rosa, ¿eh? Es una relación realmente conflictiva. Son chamacos con problemas psicológicos fuertes. Este es postraumático por algunas situaciones que pasan. La chica que se quiere, pues, como liberar de sus papás que todo el tiempo le están presionando para ser perfecta. El niño que huye de su casa y que prefiere que le digan que es huérfano a tener que lidiar con un papá que es completamente inútil. Un hombre que tiene que cuidar a las prostitutas. Una niña. Hay un tema que me encantó que creo que se puede dar mucho, ¿no? Una de las niñas prostitutas tiene que estar, pues, manteniendo a su novio, por ejemplo. Entonces, cosas así muy, muy, muy rutas. El machismo, por ejemplo, los tabús sobre el sexo. Enfermedades mentales muy fuertes. Entonces, eso la hace única y también creo que por esa parte deben de verla. Entonces, creo que por esa parte extracurricular me voló la cabeza. Me encantó. Me hizo gritar. Me hizo llorar. ¿Qué no me gustó? Híjoles. Estoy pensando en algo que no me haya gustado porque honestamente se está convirtiendo en una de mis favoritas. Pero porque a mí me encantan estas cosas muy enredadas. Creo que no me gustó, ¿qué? El formato. El formato. Me faltó historia más caronita. Pero eso es porque está muy bien hecho. Entonces, creo que lo único que no me gustó fue el formato. Bueno, señores. Llegó el momento de calificar extracurricular. Lo cual me hace muy feliz. La propuesta es muy novedosa. Simplemente por eso creo que se merece 4.5 pastelitos de arroz. 4.5 toks. Porque nos saca, o sea, nos saca de nuestra zona de confort. Nos saca de ver el drama de siempre, ¿no? O sea, de ver el drama completamente de la niña bonita. Y ya saben, esta historia era cenicienta. Aquí no pasa. O sea, aquí los personajes realmente se enfrentan a cosas tan gruesas que dicen, pues bueno. Y es por pura necesidad, ¿eh? Por pura y mera necesidad. Dinero. Entonces, el tema está candente. Candente. Quiero decirles algo. Creo que en Halloween de Man nos hemos caracterizado por nuestro buen gusto. Ay, yo echándome flores, ¿no? ¡Hulalda, señor Francis! Sí, cómo no. Por el buen gusto, porque nunca recomendamos solamente dramas de amor o dramas en donde sale el actor más guapo. O películas que son como para toda la familia. También hemos recomendado contenidos que son completamente disruptivos. Y a eso me refiero con extracurricular. Para mí es algo que es muy impactante que se estén atreviendo a nuevos formatos porque ellos pues creen mucho en esta onda del tabú y creen mucho en que son una sociedad pues como muy pura. Este drama me parece un muy muy buen reto para tocar esos temas. También está causando mucho revuelo en Corea porque, les digo, no son temas fáciles. Es una serie cruda. Es una serie que nos ofrece sangre. Que nos ofrece una situación que no deberían estar viviendo niños de secundaria, ¿no? O sea, con niños de secundaria me refiero a gente que tiene 18 años. Y bueno, chicos, esta fue otra edición de Halloween de Man. Si les gustó el video, por favor, denos un like, compártanos, coméntenos que nuevas series se están viendo en su casa ahorita que estamos todos encerraditos. En particular, Netflix me ha sorprendido bastante porque traen un catálogo muy muy bueno de dramas. En este tiempo me he dedicado a ver sus nuevas series y pues ya saben, ¿no? Nos están ofreciendo, por ejemplo, El Rey con Limino, que es algo que no me pierdo cada fin de semana. Y The One Class, que si no la han visto, próximamente les voy a dar la reseña. Y también hay otras nuevas, pues, historias que yo creo que valen mucho la pena. Entonces, el capítulo está para aventar de contenidos. Y obviamente tendrán su reseña en Halloween de Man. Bueno, yo soy Betsy Constantino. Esto fue otro video especial. Bueno, no otro video, sino una edición especial de Halloween de Man. Y para mí es un placer. Los esperamos la próxima. Chao. Dan, te extrañé. Es que, bueno, si ustedes también extrañaron a Dan. Nos vemos la próxima.